Gozo de alegría Siento en ti Gozo de alegría Porque siento tu presencia Con mi Respirar el aire puro Que la brisa me regala Disfrutar la luz del día Cuando brilla en mi ventana Delejar una sonrisa Y que mejor sea acompañada De tus sueños Tu aliento que recibo aquí en mi Mi alma Mi fe siempre sube Mi amor nunca va Es un sentimiento Que todo lo sana Gozo de alegría Siento en ti Gozo de alegría Siento en corazón a ti Gozo de alegría Siento en ti Gozo de alegría Porque siento tu presencia Gozo de alegría Admirar bajo la lluvia Un precioso amanecer Embriagarme de mi entorno Hasta un sublime amanecer Gozo de alegría Siempre río al cielo Siempre río al cielo Y te doy las gracias Con corazón sincero Que me nace en cuerpo y alma Gozo de alegría Porque siento tu presencia Porque siento tu presencia A través de la tormenta Entre buenos y tristezas Yo tengo la poción Que te ayuda a conseguir La calma La medicina La medicina Nuestra armonía Será el amor de cada noche Y día Por eso pienso Digo siento Y quiero Con gozo Y alegría Gozo de alegría Siempre contento Y siempre dispuesto A ser feliz Con esa luz Con esa luz que me guía Gozo de alegría Gracias a Dios por regalarme La sonrisa de mi familia Gozo de alegría Que cada mañana al despertar Sea un bonito recuerdo de por vida Gozo de alegría Oye te digo Como decía mi padre Y dijo que Échale ganas todos los días Gozo Y alegría Gozo 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 Y alegría Con la luz de la vida De noche y de día Gozo Y alegría Llena tu alma Llena tu corazón Llena tu corazón Llena tu corazón ¿Cómo? Siempre con gozo Y alegría